Una misión de la Organización de Estados Americanos se reunió en Managua con representantes del gobierno de Nicaragua y con los embajadores acreditados en dicho país, con el fin de preparar las elecciones municipales de noviembre próximo. OEA y gobierno acordaron el pasado 28 de febrero que el ente internacional asistiría en los comicios mencionados y que brindaría además apoyo técnico para el fortalecimiento en materia de registro, cedulación y depuración del padrón electoral. Las partes también convinieron fortalecer jurídicamente la aplicación de la norma sobre el transfugismo político que ocurre cuando un diputado abandona el grupo parlamentario para el cual fue electo. La misión de la OEA la integran además el consejero estratégico para el desarrollo organizacional Luis Porto, el director del Departamento de Cooperación Electoral Gerardo de Icaza y el consejero especial del secretario general Luis Rosadilla. El nuevo partido opositor Ciudadanos por la Libertad anunció el lunes que solicitaron una reunión con esa misión técnica de la OEA para discutir cómo va a ser la observación en los comicios municipales de Nicaragua.